Buenas tardes a todos Vamos a dar inicio al live de hoy Vamos como siempre a esperar que se conecten un poco mas de personas Para poder alcanzar la mayor cantidad de público posible Vamos subiendo ya la cantidad de personas El dia de hoy vamos a preparar un bizcochuelo Para hacer un arrollado En varios pais se le llaman brazo de gitano Tambien podemos hacer piononos Varias preparaciones tras leches Voy a dar un saludo para la gente de El Salvador que nos esta viendo De Costa Rica De Guatemala Desde Guanacaste Saludos a todos Buenas tardes a todos Vamos a esperar que conecten un poquito mas de personas Para de minutitos E iniciamos con el live del dia de hoy De muchos paises nos estan viendo Gracias a Dios La idea de estos live es poder dar herramientas Tanto a las panaderias O a las personas que estan empezando su negocio Para que puedan Tener mas ideas De productos para ofrecer a sus clientes Y claramente asi poder aumentar las ventas Tambien Compartir un poquito En estos dias complicados Verdad Saludos para la gente de Nicaragua tambien Muy bien Vamos Creciendo con la cantidad de personas Para el dia de hoy Vamos a usar Lo que es Arizolo halde Una harina De proteina media Que nos va a permitir Hacer pasteleria Hay una harina un poco mas blanca Que las demas Que nos va a dar productos De pasteleria De primera calidad Sin necesidad de mezclar Harinas Tenemos nuestra harina Ideal Para este tipo de preparaciones Muy bien Desde Argentina Gustavo Saludos Que bien Tener a tantas personas conectadas Vamos a iniciar Muy bien Buenas tardes a todos Es un gusto Sabemos que es otra vez En esta serie de lives Que hemos venido haciendo Desde que inicio este Este continuamiento Con el COVID La idea Como les explicaba anteriormente Es poder dotar A las personas Si tienen negocio O que quieren emprender un negocio De herramientas Para poder ofrecer a sus clientes Nuevos productos Productos de calidad También Un poco de conocimiento técnico En cuanto a harinas Formulaciones Y todo Desde una perspectiva De panadería Pastelería profesional Cuando me hablan Un poquito De tazas y cucharadas Bueno Si nos queremos dedicar A un negocio De la panadería pastelería Hay que dejar A un lado Estas cucharadas Y Darnos cuenta Que la panadería Pastelería Es química Y Necesitamos Que todo sea Lo más exacto posible Por lo cual Cuando usamos Tazas y cucharadas Tenemos variantes Como el clima La granulometría De los polvos La humedad del ambiente La temperatura Y La densidad De los líquidos Cambia mucho De un producto a otro Entonces Los gramos No nos van a dejar Fallar En las preparaciones El Casi Más del 50% Lo escuchan Lo escucho mucho Ok Más del 50% De las personas Que tienen problemas En sus formulaciones Y les preguntamos Cómo miden Sus ingredientes Si no lo hacen En gramos Es por eso Tienen discrepancias En el tema De medición De ingredientes Por volumen Hoy vamos a preparar Un biscochuelo Básicamente Es una preparación Muy rápida Donde Vamos a usar La formulación Como siempre La vemos Después Pero yo se las voy a aditar Un poquito Acá vamos a tener 675 gramos De huevo Y 450 gramos De azúcar Huevo entero Azúcar normal Granulada Y Vamos a poner A batir Ok No tenemos preguntas Todavía No tenemos comentarios Que si solo es harina Se puede usar Para este Una harina De media proteína La que yo les recomiendo Es esta Pueden usar También harina Multi propósito Ok Saludos desde Guatemala Indiana Estados Unidos Excelente El salvador Te cambio la voz Es carne América de Díaz Dice Gracias por sus recetas Y Alejandro Morales También Gracias por sus recetas Fabián Vamos a buscar Primero Velocidad 1 Para no hacer mucho Desorden Y ahora si Vamos a subir A velocidad 2 Aquí vamos ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar Que nuestra mezcla Activa A treten Volumen Vamos a ver que llegue Como hasta aquí A ver Hasta aquí El tazón va a llegar Va a triplicar El volumen Pregúntate ¿Cuál es la harina Del 50% de proteínas? No conozco La harina del 50% de proteínas Pues no existe Ok Tenemos huevos Y enzita Antes tanto Vamos a aprender La cocidita Vamos a ir preparando Algo Que se llama Un Kuli O Una mermelada Con frutas Pero con fruta Con fruta Gruesa O sea Que veamos Los Los pedazos grandes Ok Entonces vamos a poner Azúcar Y fresas Dicen que hoy hace falta Scarlet Si No hace falta Si Pero si es Scarlet Zori Zori cambió voz Saludos desde que salten Alvio No hay un poquito De agua Un vaso O algo Dicen que se escucha muy mal También puede ser por la batidora ¿Verdad? Si Porque lo hemos cambiado Saludos cordiales Javián De Turrialba Victor Torres Saludos Vamos a poner 150 de azúcar 150 de azúcar Con 150 de fresas Y unos 50 gramos De agua Ok El camarógrafo de hoy Es Leonardo Ledesma Para servirles Fátima Chavez Saludos desde El Salvador Andréa Martínez Entonces la harina Que mencionaban La harina media ¿Cuál es? Harina media Harina de media proteína Que sería una harina Que tiene Entre un 9% Y un 10% De proteína Es una harina Que es especial Para pastelería Ok Muchas gracias Doña Vicky Le agradezco ¿Va cómo va Creciendo Nuestra mezcla Dice que parece Que no es con la batidora Desde el inicio Lo escuchaba abajo Dice ¿Será que Dame un momento ¿Será que le bajé El volvón Ok Ahí le hice Unos cambios Al teléfono A ver si escucha mejor Saludos Vicky Igualmente Dicen que Si escuchan bien Ok Esto va cambiando De color Cada vez más blanco Y se ha oído Más espumoso Algunos pasteleros Lo llaman Punto de poncho Cuando lo vamos a usar Gracias Doña Ileana También para usted Que si puede hacer Harina multibusos Si All medal De supermercado O blanquita En República Dominicana Dice Doña Mari Que se escucha perfecto Muchísimo mejor Saludos desde Chile Cristian Tagasco Mira como va a cambiar Nuestra mezcla Solo que hay huevos Y azúcar Nada más Y va a ir multiplicando El volumen Saludos a Karen También Esta receta Nos va a servir Para Una bandeja De 65 por 45 Ok Esta receta Esta hecha Para una bandeja De 65 por 45 Que cual velocidad Estamos batiendo Esto Velocidad máxima De la batidora Esa batidora Que de cuantos litros Puede ser Esta es de La pago Esta es de Diez litros Ahí Estamos Haciendo Dos preparaciones A la vez Dice Fabián Lo hago Pero primero Bato las claras Solas Luego incorporo Las yemas Esa es otra técnica Aquí Que es más simple Más fácil Más rápido Vean cómo va cambiando Vean cómo está Espeso Ya ¿Cómo se revisa el porcentaje De proteína En las harinas? Si el empaque no lo dice Tu proveedor Tiene que decírselo Tiene como Se va a decirlo Espeso Que si es la que llaman Harina suave Correcto Suave Funciona Para este producto Vean cómo va cambiando Vanessa Marta dice Que delicia Hay gente que pregunta Que estamos preparando Nuevamente Estamos preparando Un arrollado Con crema Con crema Y fresa ¿Ven cómo ha crecido Ya hasta aquí? ¿Verdad? Se ve bastante Escondoso En este momento Yo voy a Bajar a velocidad Y vamos a Incorporar la harina Un poquito de esencia ¿Qué sabor de esencia es esta? Esta es de No compasas Es esta Puedo usar la que guste Y le agrego la harina Poco a poco Poquito a poco No hay problema Puede usar harina suave Poco a poco Demolimos Voy a dar así Poco a poco Ya tenemos Nuestro batido listo Después de aquí Voy a darle Una batida En velocidad rápida Y ya Estamos listos El famoso Brazo gitano En Guatemala ¿Cierto? Así es En varios países Ya van brazo gitano Que si estamos batiendo Solo claras Huevo completo Y azúcar Muy bien Que si batimos Hasta el famoso Punto de letra De letra O punto de poncha Ya estamos aquí Ya nuestro culi O reducción De frutos rojos O fresas Está listo Veamos Veamos la textura Disculpe si se nos pasa Alguna pregunta Pero es que tenemos Casi 300 personas Ahorita conectadas Y es un poco Pasan un poco rápido Vean Yo les digo Como les dije La vez pasada En la panadería Necesitamos usar las manos Así que Usamos las manos Para revisar Que no hayan Restos de harina Está perfectamente mezclado Tengo una mezcla Muy aireada Ok Esta base Sirve para Tres leches Si Pusiera para Tres leches Para tortas húmedas Yo le hago una variante Le pongo un poquito Más de harina Y un poquito De polvo de hornear Nada más Yo ahorita Les voy a explicar Todas esas variantes Y las vamos a ver En La pizarra Preguntan que si Esta base Se puede rellenar Con helado Si Pueden rellenarla Con helado Con lo que gusten Vamos a ver Lidbet Desde Michigan Muy bien Saludos vamos a prender el horno primero se batió el huevo huevo entero y azúcar vamos a poner nuestro horno en 200 grados centígrados que no lleva grasa preguntan verdad la receta en guatemala preguntan que si podemos usar gallo azul si ok 200 grados centígrados por 7 minutos nada más si no hay harina suave no tienen un resultado no tenemos que usar una harina de proteína bajo muy bien vamos a poner nuestro curry ay está mucho ok sebas nada maestro por favor esto lo vamos a reservar nuestro horno ya casi llega a 200 ok es importante tomar en cuenta de que cuando yo voy a preparar esto tengo que tener mi horno listo yo no puedo hacer esa mezcla y dejarla ahí dos horas recordemos que no tiene ningún deudante químico no tiene polvo de hornear va a crecer todo el aire que le metimos a los huevos ¿con qué se engrasó la bandeja? con manteca nada más ok está nuestro horno listo Fabián Evelyn pregunta que si no tiene ese tipo de batidoras el batido se puede hacer manual no manual no le llevas a esa textura ya te contesto bien manual no le vas a llegar a esa textura nunca no le vas a agregar la cantidad de aire necesario mínimo o vas a necesitar una batidora de mano mínimo ok vamos por acá vamos a preparar también una crema pastelera ok un poquito de crema pastelera vamos a preparar ¿nos sirve el papel de horneo abajo de esa sí del bizcocho? sí nosotros no usamos papel de horneo para el bizcocho normalmente la bandeja está aparte engrasada con harina o solo grasa solo grasa le pusimos cada quien lo hace como más le guste a mí lo personal para los pasteles no me puso tanto el harina porque a veces cuando le harinan mucho quedan poquillos de harina que no saben bien cuando estamos comiendo pastel perfecto el horno precalentado a 200 a 200 y lo horneamos a 200 7 minutos 7, 8 minutos más que si podemos repetir cómo se hizo la mermelada nada más pusimos ok como hay gente por respeto a las personas que ya ya no tienen parado a live yo lo que les aconsejo es que pueden ver el video de nuevo que va a quedar en la página lo pueden ver las cuales que quieran además también los videos se están subiendo a la página de Facebook de Pacasa de Purimodernos con Sanica con el nombre si les cuesta mucho encontrarlos en mi página personal porque no tienen el nombre en la página de Purimodernos en Costa Rica o Pacasa se están subiendo todos con el nombre y todo bien ahora lo que hicimos fue azúcar y fruta en partes iguales con un poquito de agua y listo ok vamos a hacer nuestra crema pastelera ese bizcochuelo sirve para ser crocante probablemente son los pedacitos de estos de algo parecido pero son cuadraditos tostados como puede ser puede funcionar pero esta boleta no la hacemos para para eso ok vamos a poner la leche vamos a reservar un poquito de leche con la yema azúcar azúcar vamos a poner un poquito de esencia también o pueden poner ralladura de limón naranja vainilla vainilla vamos a poner vamos a bajarle el monte Aquí está la leche también para la maicena ¿Seguro? Sí Ah, ok, ya me voy a apartar la leche de la maicena De la leche va a pasar Ya me voy a apartar la leche de la maicena No me dijeron Ok Listo Entonces, aquí estamos haciendo 250 gramos de leche Esta parte También me gusta hacerla con las manos ¿Por qué? Porque la maicena tiende a pelotarse mucho Entonces me gusta acerciorarme Que no queda ninguna pelotita de maicena Entonces yo le meto los dedos Y le quito los grumos Puede ser con una espátula Pero la espátula no me va a decir a mí si hay grumos Entonces yo siempre prefiero Me lavo bien las manos Y le metemos los dedos A este tipo de preparación Y le quito los grumos Ok Ya no hay grumos acá Antes De incorporarlo Lo voy a revisar Para Ver que no tenga grumos De verdad Porque la maicena siempre tiende a A sentarse un poquito Ok Perdón doña Lidia Berger Muchas gracias por su apoyo ahí A la hora de De contestarle a las personas Vamos a esperar que esto Empiece a tener punto de ebullición Antes de que llegue a punto de ebullición Yo voy a temperar Casi Voy a temperar Mi mezcla de maicena Ok Que si la vertidora eléctrica De mano sirve Si Voy a temperar La leche que tengo acá Para que el choque de temperaturas no sea tan fuerte Y no tenga yo problemas A la hora de pelotillas o así De la crema pasteurada A partir de acá Vamos a empezar a mezclar y a mezclar y a mezclar Hasta Conseguir La textura de la crema pasteurera Hola ¿Qué pasó? Le doy vuelta la cámara Entonces tú Puedes saludar Te lo corto Bien Tenemos acá la crema pasteurera Ya esperando que llegue a punto de ebullición Y se hinchen los almidones de la maicena Y nos cuajulen Nos queda un minuto de arrollado Andrea Martín nos pregunta Fabián He escuchado que en repostería muchas veces se dejan reposar los pasteles ya horneados Esto como para que la masa se humedezca ¿Es esto correcto? Yo los reposo Un segundito Me preocupa que alguien me ayude con el horno Me ayudas con el horno Por favor Este Yo los reposo es más que todo para que se compacte un poco y no estén tan No sean tan frágiles ¿Ve cómo va cortando esto ya? ¿Ve? Si? ¿Lo está en el horno? ¿Ve? 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 ah, quien sabe bajamos la intensidad de calor ya tenemos nuestra crema pastelera bien bonita, dicen que el tipo de crocante que se referían que podría ser el crocante alemán este es diferente, la receta es muy parecida pero es diferente porque primero lleva leche condensada, primero ok ven como queda la crema pastelera super rica sin nada de grumos don Carlos Alcaraz dice porque te robaste a Woody no se, si será algún personaje que se le pareció se le parece a Woody David que bien que se conecto desde el principio para que viera todo ok tenemos aca y yo voy a hacer algo de una vez porque este relleno lo voy a gastar todo en el enrollado vamos a agregar las fresas ok y este va a ser el relleno y este va a ser el relleno de nuestro enrollado pero necesito que se me enfríe un poquito este relleno ok al enfriarse al enfriarse va a tomar una textura un poco mas este mas vilito, mas homogéneo aca ya y y vamos a recoger un poquito Bueno, Mario Mora, Jamie Chen, puede volver a ver el video completo, Jamie, no se preocupe. Ahora más adelante van a dar la explicación nuevamente de todos los ingredientes. Aquí tenemos el arrollado, el bizcocho del arrollado. Dice Manuel Salmerón, una duda. ¿No es mejor incorporar la mezcla que lleva y la maicena ya que la leche está a punto de ebullición? El problema es que si yo hago eso, voy a tener problemas de mucho grumo. En cambio, si yo tempero primero la leche y se la agrego ya temperada, voy a tener una crema pastrera más terca, con cero grumos. Hola Rosa Ballestero, saludos. Rebeca Ocampo Arce, si van a dar la receta. ¿Cuánto se deja en reposo la crema? Hasta que se enfríe. ¿Se puede meter en la nevera? Sí. También. Se ve un tariente eso. ¿A quién se estará refiriendo usted, doña Vanessa? Caballero muy elegante dice, supongo que es de ser don Fabián. Sí, no creo, ya atrás es la primera. A Scarlett le puse los parazones y todo. Jaqueline dice, yo lo que quisiera es un chef como el chef Fabián. Sí. Saludos desde Minnesota. Ok, vean. Vamos a la revés. Yo lo voy a dar vuelta, porque si yo lo arroyo así, les voy a explicar qué pasa. Tengo un problemita con esta piel que se le forma al arreado. Y tal vez con crema para batir, no tengo tanto problema. Pero si yo voy a poner dulce de leche o así, esta piel tiende a salirse. Entonces siempre la dejo del lado, de adentro, del arrollado, para no tener problemas. Ok, aunque con esta preparación de hoy, no creo, porque vamos a decorar con crema. Siempre se desmolda en caliente. Sí, es mejor. Y se arrolla tibio. Vamos a ver esto. Rápido. Ok. Vamos a esperar para que nos tenga la olla de batidora limpia, para poder rellenar. Vean aquí, lo que yo hice fue extenderlo, para que se enfriamos rápido. Ok. ¿Qué vida útil puede tener esa crema pastelera? En frío, cuatro días sin problema. Cuatro o cinco días. El arrollado como tal, puede aguantar sus seis días, ya decorado en una bifina fría. Aquí lo que hicimos fue extenderlo para que se enfríe, nada más. Vamos a cortar como creador. La gallo azul, sí sirve para repostería, ¿verdad? La harina. Mira, yo lo que te recomiendo es que ya me se han movido de movernos allá en los hermanos. Le preguntes cuál es la harina que ellos se recomiendan para ser arrollado o más especial. Ok. Telma Campos, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Dice que no se escucha muy bien. Vamos a ver. Si es que estamos un poco lejos de... Ok, ya, ya, ya volví. Ya volví. Estamos esperando nada más que me traigan la olla de la batidora. Ok, sí se escucha. Muchas gracias, Rebeca. A este bizcochero le podemos echar esencia. Yo le puse esencia. Entonces, va a variar a cualquier sabor, ¿verdad? Lo que quieran. ¿Y colorante también? Sí, podría poner colorante y hacer bizcochero de colores. ¿Y la olla? Sí, la olla. Bien. ¿Está bien? Aquí cualquier crema para batir. Aquí se lo marcas. ¿Es el hermano que hay para cocinar? Pero aquí cualquiera. ¿Es el hermano que hay para cocinar? No nos enojamos. Gracias por el reporte ahí de audio. Katiana. ¿Qué era para batir? Lista para batir de la crema vegetal de la que conseguimos en cualquier tienda de insumos de pastelería? Perfecto. Madeline, gracias. ¿Y este bizcochero se quiere hacer de chocolate? ¿Y este bizcochero se quiere hacer de chocolate? Sí. Si es nuestro chocolate, vamos a bajar un 5% de la harina y la vamos a sustituir por costo abajo. ¿Y si no se le agregó nada a la crema que estaba acá? No, no, nada. ¿Y si no se le agregó nada a la crema que estaba acá? No, nada. No, nada. ¿Y si no se le agregó nada a la crema que está? Vean acá que suave es el bizcocho, muy muy suave, muy muy suave, crema batida cualquiera la que venden en el mercado, crema vegetales, si tienes en su país una buena crema para batir de origen animal usar esa, el más rico, pero aquí en Costa Rica no hay tenemos la textura que buscamos, textura de lustre tenemos que porque no se enrollo inmediatamente que salió del horno, el bizcocho porque voy a rellenarlo ya tenemos, vean la textura de la crema de relleno ok, vamos a poner acá un poco de este relleno no doña Eliana no es crema dulce, es crema para batir vegetal o lo que llaman chantilly también verdad? crema chantilly crema chantilly viene liquida nada más es de darle batido tiene que estar fría, correcto tiene que estar fría, correcto voy a mostrar con un poquito, perdón con un poquito de para darle un poquito más de cuerpo para darle un poquito más de volumen y cuerpo al relleno ven Jarroyo dice saludos para allá, saludos ok estamos listos con el relleno cerecita dice que se ve muy bien, muy rico cervelleno si pueden cambiar la fresa por mora una combinación de frutos rojos, melocotones, piña exactamente doña Viviana, esa es la respuesta dependiendo de la cantidad de harina que use muy bien, muy bien aquí entonces empiezo a distribuir el relleno no es muy bueno ponerle demasiado relleno porque se resbala el bizcocho cuando lo estoy arrollando entonces es una cuantidad justa el relleno doña Carmen, la receta va a quedar ahí este subida en el Facebook yo la voy a ver ya voy a escribir acá ahorita y quedar el video perfecto muy bien y vamos a empezar a arrollar esta masa es muy noble por eso no tuve que arrollarla previamente yo y que preguntaba porque la masa vea, vea solita vean no tengo que arrollarla solita ok y vamos a dar forma con esto ahora aquí es donde a mi me gusta dejarla un día para que tenga un poco más de fortaleza pero no tenemos un día así que mientras explicamos la receta vamos a ponerla en el frío vamos a ponerla en el frío en una bandeja y necesito también reservar esta crema en frío sin que le pegue aire no si claro ese ese relleno se puede usar para crepas perfectamente no 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 o que el bizcocho se acostumbre pero es porque la receta no está bien formulada si vieron ese ese bizcocho se arrolla solito ¿por qué se tienden a quebrar a veces los brazos? tiene mucha harina vamos a ver tenemos hoy vamos a ver un poquito más de matemáticas porque vamos a usar el propio así para que puedan entender tenemos harina huevos azúcar y es esto 675 450 300 y 3 gramos ok ahora me van a decir ustedes pero siempre lo hacemos con porcentajes porque hoy no esta receta me da para una batería completa y vamos a buscar una calculadora como voy a hacer yo para convertir esto a porcentajes siempre sabemos que la harina es igual a cien por cien por ciento estos son grazos ok entonces que debo de hacer yo yo debo de dividir el ingrediente deseado lo voy a dividir y lo voy a multiplicar por cien entonces 450 dividido entre 675 por cien perdón 450 dividido entre 675 por cien es igual a 66% perdón perdón estoy estoy equivocado disculpen la formulación está mal hecha vamos borren todo lo que dije vamos de nuevo borren todo lo que dije está mal esta formulación perdón 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 son 300 de harina 675 de huevo 450 de azúcar 3 perdón ahora si este es igual a cien por cien entonces ahora si 675 dividido entre 300 por cien es igual a 200 25 por ciento y 450 dividido este 300 por cien es igual a 150 por cien ok una esencia es un 1 ahora si ustedes quieren hacer más cantidad siempre tomen en cuenta que la harina es el 100% muy bien esta es la fórmula del bizcocho bizcocho para arrollado ahora si yo quiero hacer un 3 leches o una torta húmeda un pastel húmedo ya la harina la van a hacer 300 van a hacer 500 de harina y 16 de polvo que pasa si yo uso esta formulación en vez de 300 cojo 500 de harina el bizcocho se me va a quebrar porque tiene mucha harina y es donde el bizcocho se quiebra y les cuesta mucho arrollarlo ok el polvo dornial es para ayudarle a subir porque al ponerle tanta harina ya los huevos van a perder aire básicamente ahora la crema pastrera pásame este papelito por favor crema 250 gramos de leche 20 gramos de maizena 15 gramos de margarina una yema y 3 gramos ok esta sería nuestra crema pastrera base ok ahora tenemos acá vamos a ver Ok. ¿Estamos claros? ¿Cuántas personas tenemos conectadas? 227. Ok. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda por respecto a eso? Que falta el azúcar en la crema pastelera. Ah, sí. Gracias, Christy, sí. Sí, cuéntame. Preguntan, ¿qué pasa si le bajamos la cantidad de azúcar a la receta del bizcocho? Tenemos unos problemas. No vamos a ir. ¿Estamos? Perdón, la pregunta era si se baja el azúcar en la crema pastelera. Sí, se la puede bajar. Sí. ¿Estamos entonces? Necesito la bailarina grande, porfa. Con una base. Son chiquititas ahí, ¿ya trajemos? Ok, entonces tres bases pequeñas. ¿Tiene una? ¿Toma más cerca de la que salga aquí? No sé si por ahí se ve. Aquí primero. Para el tres leches cambiamos los 300 de harina por 500 y le ponemos 16 de polvo de hornear. Con el mismo proceso. ¿Esta receta es para ese molde grande? Sí. Esta receta es para una bandeja de 65 por 45. Para el coulis de fresa, 150 de fresas, 150 de azúcar y 50 de agua. Y aquí para la crema pastelera. ¿Estamos? Muy bien. Un cuchillo, por favor. Descena. Ya está frío. Gracias. 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 ¿Sabían que por qué estos discuchelos no llevan polvo de hornear? No lo necesitan, es un batido que crece por la estructura, vean aquí, yo siempre quito los bordes, es un batido que crece, existen varios tipos de batidos, unos que crecen por estructura y otros que crecen por estructura y otros que crecen por leudantes, como polvo lo voy a dividir en tres, más o menos, con mucho gusto doña Cristi que si los ingredientes se pueden dar en el libro, si los ingredientes se pueden dar en en casa, no solamente en gramos y en porcentajes el chocolate retiene una bolsita así del de chitón, si no lo saben vamos a poner la bolsita esta sería una opción de decoración, vamos a ver las opciones de decoración para el arrollado para los que les cuesta un poquito tapizar, que dice que les cuesta mucho porque les queda muy, les queda disparejo, ¿verdad? vamos a ver una decoración donde eso se dio la virtud, donde vamos a dejar disparejo para que se vea más rústico y más bonito como un tronco puede ser, no se vea más como un tronco esta, esta, esta ok una bolsita, como una bandeja para meterle al frio para hacer figuritas y meterle al frio una bolsa que se va a hacer la próxima semana pregunta la próxima semana tenemos que, ya está el calendario lo que pasa es que no lo he pasado todavía no me lo sé en memoria miren varias sorpresas ok en este momento yo puedo ganar y puedo hacer esto en cuanto se puede vender un arrollado de ese tamaño en costa rica nosotros a este le sacamos cuatro porciones de como en siete dólares vieron que fácil, no tengo que estar alisando, alisando un arrollado un arrollado un arrollado muy simple, muy básico para que todos en la casa puedan intentar hacerlo ese arrollado sirve para paquetería no un arrollado ok vamos a hacerle un borde le podemos tapar aquí también un poquito no demasiado un lindón pondría con sól pero tenemos que ¿Listro? ¿Listro? Arriba ¿Que si se puede poner almíbar antes de poner el colis de fresa? Si, podemos omedecerlo un poquito Y vamos a usar ¿Listro tiene un cuchillo pequeño en la barra ahorita? ¿Por qué lo hizo? Vamos a hacer una decoración con algunas fresas Vamos a cortar Acá Vamos a hacer como que fue un abanico Entonces vamos a poner Cortamos láminas verdadas sin llegar hasta el final Muy bien ¿Qué otro lustre se puede usar para esta decoración? Normalmente este tipo de arrollados Como son fríos Es este tipo de lustre ¿Listro? 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 Ahora ¿Listro? 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 Esto con chocolate sobre una bolsa ¿Listro? 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 Gracias Doña Mari Muy bien Tenemos aquí el primer Ya vamos a poner segundos Se le falta un poquito todavía De preparación Ahorita lo tenemos Que el Señor bendiga El producto de sus manos Dicen Doña Lidia Berger Que como hizo el chocolate Preguntan Nada más es cobertura El chocolate lo compramos Es cobertura nada más Correcto, hoy le contesta Doña Lidia Berger Muchas gracias Doña Lidia Feliz Alvarado Muchas gracias por compartir Otra Para las personas que le cuesta un poquito usar manga Eh, usar la espátula Perdón Podemos hacer eso Algún relleno con sabor a café Tendrán Podemos hacer rellenos de todo tipo Para que les cueste mucho usar la espátula Tenemos esta opción Súper fácil Hasta con los niños Lo podemos hacer en la casa Cobertura Cualquier cobertura Puede ser 117 121 Mejor 121 Que es un poquito menos Estable Una cobertura que Que solidifique bien Y esto ¿Esa crema es de ambiente O turrón cocido? Pregúntame Turrón cocido debe ser este Merengue, no Esto es crema Crema para batir De origen vegetal 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 ¿Siempre es bueno hacer un borde? ¿Con qué se le puede dar estabilidad o firmeza a una crema chantilly a base de crema dulce o de origen animal? Que tenga buena cantidad de grasa y no se le da estabilidad, mantenerse en frío, trabajarse en ambiente controlado con frío, es delicado, pero mucho más bien. Gracias doña Viviana y doña Rebeca por contestarle a las personas que están ahí consultando, que se nos pasa de repente. Marianela Charpentier, gracias por su exposición a enseñarnos. Aquí tenemos otro acabado, falta un poquito todo. Buenísimo Hales Mari. Gracias doña Lidia Berger, muy bien. Entonces, le damos un acabado bastante bonito, ¿no? Lo ¿Vale? Un Un poquito de chocolate. 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 Un poquito. Un poquito de chocolate. Un poquito. mucho tenemos tres tres presentaciones de arrollado o de brazo vital hacemos para arrollar la mano con unas tres presentaciones de arrollado o brazo vital super rápido fácil de hacer pocos ingredientes y si vieron necesitamos una habilidad tremenda con la espátula y con la boquilla para poder regresar estos postres para la familia o para vender para negocio no sé si tienen alguna pregunta pregunta por tres leches por la cantidad por el tipo de leches y el porcentaje entre cada una en realidad existen muchas muchas mezclas de tres leches y cada quien le pone es lo que me gusta verdad existen incluso ya preparadas una otra preguntita por ahí cuánto tiempo estuvo en refrigeración el bizcocho antes de ah como cinco minutos pero lo mejor sería de un día para otro hicimos un arrollado hicimos una crema pastelera hicimos un pulí de fresa y tres presentaciones diferentes para mostrar en una urna no sé si hay más preguntas por ahí cuántas personas estarán 193 dice cuál es la proporción de gramos de harina por cada huevo tenemos que dividirlo ahí nada para sacarlo pero en realidad sería cada huevo por harina es el 225% ok vamos a ver muchas felicidades nada más ahí muchas gracias estamos entonces estamos listos bueno como siempre muchísimas gracias por acompañarnos los invito a que le den like a la página para que le puedan seguir todas las recetas para que puedan ver y aprender nuevas técnicas nuevas herramientas para poner en práctica su negocio este para mí siempre es un placer poder compartir de lo que Dios también usado como como panadero como pastelero este siempre es bueno enseñar siempre es bueno que la gente pueda aprovechar para más bien este tiempo para salir adelante de la crisis que estamos viviendo un poco trillado todo el mundo lo dice pero pero mucha gente me escribe y me dice que gracias a esos cursos está teniendo un ingreso entonces eso eso me ha impulsado a mí a seguir verdad yo también tengo mi trabajo mis cosas que hacer pero básicamente por esas personas que me escriben y me dicen que mandan fotos del producto que hacen y que me dicen que gracias a eso están teniendo un ingreso para su casa es que yo quiero seguir continuar con esto y muchísimas gracias a los que nos acompañan nos siguen compartan para que muchas personas puedan beneficiarse de esto no tengo que explicarles cuánto cuesta un curso de pastelería no tengo que explicarles cuánto cuesta trasladarse para el país o solamente la inversión económica y para vosotros es un gusto poder compartir sin más que decir me despido muchísimas gracias nos vemos el martes si nos permite chao gracias a Silvia gracias 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 Gracias.